Muy buenas mis queridos amigos y amigas y bienvenidos de nuevo al The Division con el Tito. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y me lo estáis pidiendo una lista de todos los exóticos del juego y hoy vamos a hablar de eso. Lo primero es decir, recordaros que hace poco os revelé todos los escudos que vamos a tener para las recompensas del The Division 2 y algunos de ellos nos van a pedir tener todos los exóticos, ¿vale? Todos los exóticos del juego. ¿Cómo podemos ver cuáles son todos los exóticos? Pues para las piezas de ropa es muy fácil porque entrando aquí en apariencias, ¿vale? En el menú de inventario. Apariencias, colecciones y aquí arriba, ¿vale? Aparte de que os recuerdo que con esto vais a conseguir una máscara, la máscara de Turbia, que es una de visión nocturna súper chula. Que ahora vais a ver, mirad mi personaje, ¿vale? Miradla, es esa que veis ahí en mi personaje arriba mío. Hola, mirad qué guapa, ¿vale? Aparte de eso aquí vais a tener una lista de todos los exóticos que no son armas, son todas las piezas, ¿vale? Vamos a tener que tenerlas y no sabemos equiparlas aún, pero tenerlas vamos a tenerlas, son que tener. O sea que ya se dejan de borrar y se guardan en el inventario, ¿vale? Todos los exóticos que veáis. Guardaros al menos uno en el inventario, amigos y amigas. Bueno, pues entre ellos está la bolsa de mensajero Nike, el chaleco bar, la máscara de ferro, los guantes de Skull Mac, las rodilleras... Para que veáis que mal lo han hecho esto de así, ¿vale? De puesto así, ¿vale? Encima de las letras, muy mal. Y la pistolea de Bliss, ¿vale? Esas son las piezas normales. Luego, en el vendedor también podemos ver 5... 5... ¿Qué 5? En el vendedor podemos ver alguna de las armas, no sé si son 5 o 6, ahora lo veremos, exóticas. Pero si no, y gracias a los amigos de Division Wiki, creo que eran los amigos de Division Wiki que ahora os voy a enseñar, efectivamente, tenemos una lista con todas las armas. Echarle un ojo, mirad. Fijaros, ¿vale, amigos y amigas? Igual estoy tapando un poco, puede ser, ¿no? Voy a quitarme de ahí. Vale, mágicamente ya estoy en el otro lado y ya podemos ver la lista de todas las armas, incluidas las armas nuevas, ¿vale? Por ahora están en inglés, pero bueno, no pasa nada porque The House es la casa, ¿no? Eso está claro. Urban MDR es la MDR Urbano, la Warlock es la... la... Caudillo, ¿vale? La Liberador es la Liberador, Caduceus, ¿no? Está claro. La Bullfrog es la Rana Toro, la Midas es la Midas, la Thompson es la Thompson, la Tommy Boone es la Tommy Boone, la Air es la Air, la Hill es la Hill, La Pagan es la Pangan, ¿vale? Vija Alejandro, Hungry Hawk, encima aquí, si queréis, os pondré el... lo que es el link para que lo podáis ver, ¿vale? Para que veáis qué arma es cada una, que podéis verlo sin ningún problema, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción para que si tenéis dudas de alguna, entréis sin ningún problema y podáis verla físicamente. Vale, Vija Alejandro, Vija Alejandro, Historiador, Historian, La Tenebra es la Tenebrae, ¿vale? La Devil, la Hill, la Cassie, la Med, la Showtrooper es la Agua Fiestas, la Centurión, la Damascus, la de Filler y la de Golden Rhino. La de Filler, a ver cuál es la de Filler, que yo lo vea. La de Filler es la escopeta... pero esta no creo que cuente, ¿eh? Porque esta solo era para la edición, para los del Season Pass, si no recuerdo. Mal, ¿vale? Y era de level bajo, ¿vale? O sea, que supongo que esta no contara. ¿Vale? Sin embargo, todas las otras, estas son la lista de todos los exóticos que vais a tener que tener, al menos uno, para completar el escudo. ¿Vale? A no ser que lo cambien o algo, ya lo diré cuando salga. Recordad que tenéis en el canal el vídeo donde os explico todos los escudos. Y uno de ellos es tener todas las exóticas. ¿Queríais saber cuáles son todos los exóticos? Pues aquí están. ¿Vale? Si lo encuentro en algún otro sitio en español y tal, también os lo pondré en un futuro. Pero yo creo que aquí queda bastante claro. Casi todos los nombres son iguales. Y a la que tengáis dudas podéis pegarle un clic y mirarlo sin ningún problema. ¿Vale? Ahora voy a ir aquí al juego. Para que le echéis un vistazo. Que aquí ya podéis empezar a coleccionar algunas. Porque no sabemos cuáles van a requerir. Lo digo porque si os queréis esperar a que salga el escudo y yo os lo confirme, sería lo mejor. Pero que sepáis que también aquí están las exóticas. Que estas no hace falta si no queréis guardarlas. Yo sí que lo recomiendo para no tener que gastar el dinero. Si ya las tenéis, guardaros una década. Si no las tenéis, pues habrá que comprarlas. Porque ahora mismo solo salen aquí. No salen farmeando. ¿Ok? Casi dicen Turión, Liberador, Paka, mi historiador. Que también está en la lista que os he enseñado. Y ya está, amigos y amigas. ¿Vale? Ya sabéis dónde encontrar en el juego algunas listas. Como aquí. Y dónde conseguirlas. ¿Vale? ¿Dónde se consiguen los exóticos? Diréis. Pues muy sencillo. ¿Vale? En las instancias. ¿Vale? Que podáis poner la dificultad en legendario, en heroico. ¿Vale? Si yo me vengo aquí, por ejemplo, en Emporio Brogway. Casi todas las instancias. En lugar que las incursiones se les puede... Para repartir su regalo del Viernes Negro. Y todo el mundo conoce a Evels. ¿Que te calles? ¿Que me he equivocado? Aquí está. Relé energético de Times Square. ¿Veis? Lo podemos poner en legendario. Al ponernos en legendario nos da una caja exótica. Dentro de cada caja exótica nos dan un exótico. Puede ser ya un arma, un chaleco, lo que sea. ¿Vale? Luego, en las instancias nuevas, como en el apartamento de Humphre's. En el que salen los nuevos... Los cazadores. En cada cazador sale un exótico. Recomiendo. Para mí. Esas son las mejores maneras. Incluso matar jefes del mundo. ¿Vale? Ahora hay posibilidades de que salen exóticos en muchos sitios. Pero a mí lo que más me gusta. Las nuevas instancias exóticas. ¿Vale? Legendarias, perdón. Como apartamento de Humphre's. ¿Vale? Que veis que ya tiene dificultad legendaria. Y encima tiene un... Un cazador que te da un exótico extra. Eh... Los bosses del mundo. ¿Vale? Para mí son las dos formas más divertidas. Eh... Para formear legendarios. Luego también en el mapa. Si os fijáis en vista de misiones. En las tareas semanales. También nos dan un... Normalmente un exótico. ¿Vale? También es... Eh... Si queréis podéis hacerlo. Esa es la mejor manera de formear las legendarios. Los exóticos, perdón. Y poco a poco. Eh... Iremos teniendo todos los escudos. Cuando pongan este. Os lo vuelvo a informar de todo. Pero para los que queréis empezar a guardaros todos los exóticos. Y sabéis si os falta alguno. Ya tenéis la web esta que os ha dicho el Tito. Para haceros una idea. Y dentro del juego. También tenéis la... Aquí en apariencias. Como os he dicho. La lista de las... De las partes... De equipo. ¿Vale? Estos son todos los exóticos de equipo que hay. Que también os puede seguir de guía. Y lo dicho. Cuando los tengáis todos. ¿Vale? Os darán la máscara turbia. Si por lo que sea. No os lo dan. Acordaros de... De ponéroslo. Y no lo borréis. Hasta que no vuelva el escudo. Y os lo desbloquee. Vale amigos y amigas. Bueno. Os voy a poner aquí. Eh... La lista. Para que veáis. Eh... Cuando sale. Ya os lo digo yo. Sale en enero. Este escudo. Eh... No os preocupéis. Dentro de poco hablaremos de los escudos. Y... Y de todo. Aunque. Ya tenéis en el canal. Como os he dicho antes. La revelación de todos estos. ¿Vale? Cuando salen. Lo que nos van a pedir. Y hablando de todo eso. ¿Vale? Pero lo que voy a poner aquí. Otra vez. Por si acaso. Y ya está amigos y amigas. Espero que les haya servido de ayuda. Esos son todas las armas. Exóticas. Y armaduras exóticas. Que hay en el juego. El escudo nos pide tenerlas todas. Tanto armas. Como armaduras. Veremos. Si son también las del... Las del... Si son pas. No creo. La del level bajo. Y eso no creo. Pero si no. Pues... Os lo comentaré. ¿Vale? Para los que tengáis el si son pas. Y no sepáis dónde está esa legendaria. Está en el vendedor de recompensas. Como siempre. Vamos para allá. Vamos. Que como siempre está todo en el mismo lado. ¿Vale? En el vendedor de recompensas. Amigos y amigas. Y aquí. Tenemos la profanador. ¿Vale? Que como es gratis. Me la voy a pillar ya. ¿Vale? Que es la que viene con el season pass. ¿Vale? Es la que nos venía con el season pass. Que es un arma de level bajo. Que no la queremos para nada. Porque es de nivel 5. Como podéis ver. Pero la tenemos que tener ahora. En... Para el... Para el esto. ¿Vale? Para el desafío. O sea que... Ya la tenemos. ¿Vale? Para el desafío. Para el escudo. Pero no creo. Yo os digo que no creo que sea necesario. Sería un poco... Un poco sucio por su parte. O sea que... Lo voy a guardar en inventario. ¿Vale? Y no creo que sea necesario. Empezar a guardaros. Como podéis ver. El tito ya lo empieza a hacer. Y empieza a guardarse una década. Sí o sí. De todos los legendarios del mundo. ¿Vale? Y ahora seguramente tendremos que volver a sacar. Parte del equipo legendario. Bueno. Aunque lo tengo por aquí guardado. Vale. Así me gusta. Así me gusta. Mirad. Mirad mi pistola. Mirad mi pistola. Mirad mi pistola. ¡POP! ¿Habéis visto? Se alegra de veros. Mirad mi pistola. ¡POP! Así está enfundada. Y así ¡POP! Se alegra de veros. ¿Os fijáis? Allí a la izquierda la pistola. Está puesta así. ¡POP! ¡POP! Eh. Así. No. Así. No. Me alegra de veros. Pero no tanto así. ¡Me alegra de veros! Es una parida muy mala. ¿Vale? Bueno, amigos y amigas. Y miren la manita está justo ahí. Bueno. De verdad. Bugs de estos que no solucionan. Que no pasa nada. Espero que os haya servido de utilidad. Os dejo la lista y todo en la descripción. No olvidéis que también tenéis el Discord ahí. Si tenéis cualquier duda o lo que sea en el Discord os lo solucionarán seguro. Y nos vemos en la próxima. No olvidéis suscribiros para unirnos a la familia. Dejar un buen like para más. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.